Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire Cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire una pena de amor, una tristeza lleva el zampo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire una pena de amor, una tristeza lleva el zampo Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece que mire en el letargo de la noche parece que mire la noche puede una triste canción de amor de la noche la noche parece que mire y el periodo de la noche parece que mire